¡Oh! Esto hace mucho tiempo para destruir la vida No hay que creer Cada vez que hay gente que murió Vamos a llorar Pero si hay que llorar, no hay que llorar 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 Por que no hay que llorar No hay que llorar Es frarar Pero si lo haces, hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Todos清jan Y hay que llorar Pero si has el cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!